Juan David Pérez nació tras solo cuatro meses de gestación. Que se mantuviera vivo sería un milagro. Entonces yo le pregunté a la enfermera y al médico, dijo no, porque es que un niño de esa edad no se salva. Entonces se lo llevó, entonces mi papá fue y preguntó, entonces lo tenía por allá, por allá botado, donde tiran los niños cuando no son de tiempo y eso. Por allá lo tenían, en un cuarto por allá. Pero el milagro se dio, luego de varios meses en una incubadora sobrevivió. Eso sí, quedó con una dificultad para ver. Sino que él veía por medio ojito del lado derecho. Él jugaba porque sí desde pequeñito todavía le ha gustado el deporte. Él tenía cicla, a mis hijos le coparon patines, le coparon hasta un balón de esa de mi casa, eso de los buenos. Y él montaba bien cicla y todo. Eso en esta cancha donde estamos grabando, aquí jugaba mucho fútbol, cuando veía. Mi niñez fue una niñez normal, como cualquier otro chico, donde disfrutaba el deporte, donde montaba cicla, donde montaba patines, donde jugaba fútbol en esta cancha. Pero su visión de un momento a otro acabó por completo. Sentí como un tic nervioso en el ojo y dije, pues pucha, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy viendo como nublado, como borroso, como cuando uno ve el cielo tipo 5 y 45, 6 de la tarde, que se ve entre oscuro y no oscuro? Así. Entonces yo fui a la casa, me eché agua y me echaba agua y me echaba agua. Y no, cuando dije, no, ya es que estoy perdiendo la visión. Seguía viendo, pero ya era muy poquitico y veía muy, muy, muy nublado. Como cuando hay esa neblina así que no lo deja uno manejar, bueno, así. Su mundo se convirtió en blanco y negro, pero él y su buena actitud lo pintaron de colores nuevamente. Llevaba como unos 6 u 8 meses de estar viviendo aquí en Piedecuesta, donde un hermano. Y él me dice, bueno, Juan, usted no ve, pero tiene que salir adelante. O sea, mire, así se lava, así se maneja la lavadora, pues. Mire, así se prepara, por lo menos prepárese un café con leche y un pan para desayunar. Compañeros ciegos que me ayudaron muchísimo en su momento, porque yo los veía y yo decía ellos, decía, oye, y este man sale solo con su bastón, yo también puedo, ¿sí? Entonces a los 13 años y medio dije, no, yo me decido a salir solo. Cogí el bus aquí en la carrera, la carrera 21, cuando ese era un bus urbano, y cogí hacia Bucaramanga y ya comencé a desenvolverme por sí solo. Y el deporte, ese que de niño lo hacía feliz, le dio una nueva oportunidad, la de conseguir nuevamente la felicidad y su sustento. El fútbol aparece a los 16 años, es decir, 4 años después de haber perdido la visión. Yo en su momento pensaba que pues nunca más iba a volver a jugar fútbol, porque como un ciego va a ser pues para dominar el balón, para patear al arco, ¿sí? Y cuando alguien me muestra un balón sonoro y cuando me suena el balón, yo dije, pero, ¿cómo es el balón suena? Yo dije, yo no lo puedo creer. ¿Y cómo juegan? Mire, era la ignorancia tanto que yo pensé que los ciegos jugaban con un bastón, ¿sí? Que llevaban el bastón y corrían y dije, no, es como será bien chistoso. Cuando dicen, no, hermano, normal, común y corriente, como es el fútbol, con los pies. Entonces, cuando me dicen, no, y los arqueros ven bien, yo no lo podía creer. Pero, hermano, si yo cuando veía era bien difícil darle un gol a un arquero viendo, ahora imagínese un ciego. Y sí que es difícil de creer que una persona invidente le haga goles a una que sí ve. Por eso me paré en el arco y lo reté a hacerme un gol. Me quedé parado. Su fuerte remate me dejó sin opciones de reaccionar. Así como ha dejado a cientos de porteros en una carrera que lo ha llevado a conocer el mundo. Yo he conocido, he estado en Rusia, he estado en España, en Japón, en Canadá y en países suramericanos. El fútbol me ha abierto puertas increíbles desde lo académico, desde lo profesional también. Creo que tengo que vivir muy agradecido siempre con el fútbol y gracias a Dios por el talento que me dio, que es importantísimo para poder trascender y quizás tener esa posibilidad de estar jugando una liga profesional en Brasil, de estar contratado por un equipo aquí a nivel local. Juan David Pérez, un hombre que pinta su mundo con colores de esperanza, de fe y perseverancia, esa que le permite ser totalmente independiente.